¿Qué? ¿Esa música? Orange, Under Attack ¡Ahhh! ¡No! ¿Están haciendo un juego nuevo? ¿Qué? ¿Advanced Wars? Ok, ok ¡Ay! Tiene dos de esas cosas ¡Está bien bonito! ¡Wow! ¡Órale! Esto es como un Fire Emblem De aquí salió Fire Emblem, de hecho Bueno, no más bien Primero salió Fire Emblem Y ya después hicieron uno para Game Boy Advance De esto ¡Órale! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ah, está cool ¡Ah, qué bien! ¡Qué buena onda! ¡No manches! ¡Oh! ¡Los dos! ¡Ah, está chido! Diciembre ¡Órale! ¡ mandar! ¡Más, está chido!